¿Tú estás haciendo que no nos ve? ¿No estás siguiendo? Está grabando, grabando. ¿Lo estás grabando o no? Sí, sí, sí. Se ve, se ve. Chicos, salimos a comprar con Marcos, que por eso tenemos una mascarilla y todo. Y nos está persiguiendo el payaso este, que está loco. Como un cruzano de calle. No, tío, tío, que no me quiero cruzar, cabrón. Mira, quiero que se grave. Chicos, me da una vergüenza que te hagas. Que me vean con el payaso, losito. Me avergüenzo de que me vean con él, tío. Es que es una persona que me avergüenza. Tío, pero que... Que miedo, ¿no? Mire, mire, mire. Y miro y se esconde, mira. ¿Estás cerquito? Se quedó cerquito. Se quedó cerquito. ¿Me hiciste pasar un coche? ¡Me voy a ver el coche! ¡Se le pita! ¡Eh! ¡Estás atrevido! Encima un L. No me lo puedo creer. Está loco, tío. Y le pitan, tío, y le pitan. Vamos a subirle el rollo a ver qué quiere. ¿Dónde quieres que vaya? Nosotros vamos a comprar como si él no estuviese. A ver si se mete en la tienda. ¿Te imaginas que se mete en la tienda? ¿Qué coño haces, tío? Mirad, mirad, mirad. ¿Se cree que no nos estamos dando cuenta? ¿Se cree que es una tarsola normal? Mirad, está claro. Tío, como lleva la mascarilla, se piensa que no le reconocemos. Estoy por traer la vuelta a casa, eh. Yo volvería para casa, me da vergüenza, tío. Hay gente. ¿Está enfermo, tío? Tío, por favor. ¿Está enfermo? Escucha, vamos en el coche a comprar, tío. La gente nos mira con una cara de... ¿Qué haces? Está saludando a la gente, tío. ¿Qué pasa? Escucha. Lilio, ¿vamos? Queda para el otro lado. Sí, pero vamos en el coche. Tío, yo no... Es que no quiero. No quiero. Mire, mire, mire. Está esperando ahí, tío. Está siendo como que no. Como que está fumando un cigarro. Corre, 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 corre. Si tenemos suerte, le cerramos y que no vuelva a entrar. ¿Preocuparme o reírme ya? Es que esto no sé si es cachondeo o... ¿Qué? No lo sé. Parece que nos está tomando el pelo. Nos está vacilando, eh. ¿No sigue? ¿No sigue? No quiero mirar para atrás. ¿No sigue o no sigue? Sí, sí. Mira, mira. Se queda quieto. Parece que está jugando el fuego. La ratita. Es un payaso que te caga. Hostia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que les juro que me está rayando un huevo. ¿Pero qué pasa? Sí. Hostia, nos están grabando. Me cago en la puta. Nos está grabando una niña. Nos está grabando una niña. El chai, me estoy poniendo muy nervioso. No la puedo grabar, ¿no? Está feo. Sí, grabala, grabala. Sí, está grabando. Grabala, grabala. Estoy arriba de la casa. Bueno, no quiero que salga su cara bien, pero... Si yo voy por la calle y me están grabando, pues yo también lo voy a grabar. Si estás viendo este video... No me grabes. ¡Claro! Mire, mire. Sigue grabando la niña. Sigue grabando la niña, tío. No está saludando, no está saludando, no está saludando. Está saludando al pañal. Está flipando. Volvemos corriendo. Está flipando. Estará diciendo tú, 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 pero... Escúchame, muestra ahí donde vivimos nosotros. Vivimos en ese Mercedes, chicos. ¡Cierto! ¿Qué? ¿Pero qué haces aquí? ¡Nada! ¿Cómo que nada? ¡Iba a comprar! Ah, sí, me sigo. ¿Estás siguiendo? ¡Mentira! ¡Me están siguiendo! ¡Pueden parar de acosarme! ¿Vas a comprar? ¡Aló, policía! Anda, anda a comprar. ¡Policía! ¡Me están siguiendo los locos! No, no, anda a comprar, venga. Anda, a comprar, anda, a comprar. ¡No, no, no, no! ¡Qué miedo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, tío! ¡Ah! ¿Debe ir a comprar? ¡No te ibas a ir a comprar! ¡Venga, píjate! ¡Queda el kiosco para allá! ¡Pera! ¡Acabo de comprar! ¿Qué hice? ¡Es cosa de que vino vos! ¡Estás saludando al bus! ¡Ha saludado al bus! ¡El del mundo ha devuelto el saludo! ¡Marco, no nos tienen que ir a comprar! ¡¿Qué hacen?! ¡Tanto tiempo amigos! ¡Pero si nos hicimos visto antes! ¡Chicos! ¡No me dejen solo! ¡No me dejen solo! ¡Te vas a quedar solo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi corazón! ¡Tu corazón te quiere si no tenés corazón! ¡Es cierto! ¿Qué te pasa? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Se está muriendo! ¡No! ¡Está actuando, Marco! ¡Está actuando! ¡Estoy preocupado! ¡Después de lo del otro día! ¡Mire, mire, mire! ¡Nah! ¡Está vacilando! ¿Qué hace? Este tipo no está bien, ¿eh? Está drogada. Chicos, está loco de la cabeza. No está bien, pero no está para nada bien, de verdad. ¿Qué hace? Le tiembla las piernas. ¿Te puedes quedar quieto? ¡Necesito que me abren! ¡Lo abrimos! ¡No me dejen el suelo! Tío, me da un poco de pena que esté ahí solo, ¿sabes? Me siento algo raro, ¿eh? Me da mucha pena. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¡Ey! ¡Hola! ¡No, morro! ¡Para adentro! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vaya, ya me quedé sin comida y todo! Tío, ¿qué mierda la mascarilla? ¡Joder! A ver si se acaba el virus, coño. ¡Mire! No puedo respirar, ¿eh? ¿Estás saludando? Acabamos de salir a comprar y nos persigue. No nos deja en paz, no nos deja tranquilos. No sabemos qué hacer. Quiero que me lo pongan en los comentarios, por favor. ¿Qué es lo que podemos hacer contra el payaso? ¡No da vergüenza! ¡Nos sigue por la calle! ¡Dejanos en paz! Está ocupado. Estamos haciendo el chiqui chiqui. No nos molestes. ¡Hola y buenas tardes! ¿Nos puedo dejar tranquilos? ¿Ustedes pidieron un paquete de Amazon? ¿Un paquete de Amazon? Sí, yo sí pedí por Amazon, ¿eh? ¿Sí? No, no lo has robado de paquete. ¿A dónde se fue? Pero sí tiene una bolsa de basura adentro, pelotudo. ¿Qué bolsa de basura? ¿Tú? ¡No, no entiendo de qué habla! A ver, ¿neces el paquete? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? El paquete ese que tenés. ¿Qué paquete? Soy un repartidor. ¿De dónde? De Amazon. ¿Se la verdad? No sé. Pero Amazon que nos pague, ¿eh? Por hacerle la publicidad, payaso. ¿Te ha pagado Amazon, eh? ¿De qué hablas? ¿Te ha pagado Amazon por hacer publicidad en mi vídeo? Ah, no, que soy el vídeo de Filio. ¡Da igual! No soy ningún payaso, idiota. Ah, que es un repartidor, no es un payaso. ¿Usted le dieron un payaso por aquí? Sí, ahora, ahora te abrimos. Crack, máquina, figura, mastodonte. Pero, hombre, chica, me estoy muriendo hambre y me quiero ir a comprar y no me deja comprar. Chicos, nos hemos quedado sin conidas. No, no, me estoy cablando, de verdad. ¿Qué hacemos? Cogemos el coche y lo pasamos por arriba con el coche. ¿Pero cómo le vamos a pasar por encima? ¿Estás enfermo o qué? Marco, quiero que se vaya. Pero no vamos a atropellar a una persona. No viene nadie a casa ahora de que pasa lo de payaso, no ha venido más nadie. No quiere venir nadie. Da igual, tío, Filio, si tú ya tampoco tienes amigos, ¿qué importa? Es cierto, no te vas a pasar, porque eres un idiota. ¿Pero qué haces ahí, tío? No te vas a pasar. ¡Payaso, vete! Sí, sí, payaso, vete. Sí, sí, tienes razón, que quieres que te diga. Que se vaya el payaso, ¿no? Exacto. No, porque está ahí el payaso. ¡Hostia! ¡Cabrón, pero si tú estabas fuera! ¡No, no, no! No me lo puedo creer, tío. ¡No soy! ¡Te juro que no soy! ¿Cómo? ¿Tienes un doble? Tierra, 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 tierra. ¡Ah! ¡Tú estás creyendo! ¿Estás haciendo la misma broma otra vez? No sé qué es lo que estás haciendo. Sí, bro, eh... Basta, escuchadame, Marco, tenemos que terminar con el payaso. Todo el mundo, además de reventar el botón a likes, por favor, pero por favor, pónganlo en los comentarios que podemos hacer para que se vaya de la casa. ¡Tiene mi idea! ¿Cuál? Podríamos proponer una forma para encontrar un atrapa y atraparlo. ¿Una atrapa? ¡Ah! ¡Pero si está ahí otra vez! Me va a matar un paro cardíaco, ¿tienes decirlo de serio? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás loco? ¡Me pate! ¿De la cabeza? ¿De qué vas a estar loco? ¡Ah! Podemos... ¡Ah! 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 ¡Es el payaso otra vez! ¿Qué repartidor de la casa? No es el repartidor... ¿No entiendo? ¿Quién es? ¿Que? Me está dando más rollo Marcos. ¡Marcas me está dando más rollo. Dale la vuelta, dale la vuelta Dale la vuelta Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Tierra, tierra, tierra Y ahora como salimos estamos cerrando en este cuarto Me rasgué toda la espalda, boludo, no sé Tío, me quiere matar el payaso ese Tío, me da mal rollo, eh A veces hace cosas muy malas Me imagino estar comiendo en el McDonald's y que aparezca Y ya me muero de un paro cardíaco, en serio Ah, claro, no hay pestillo en la habitación ¿Alguien tiene un pacífico de casa? Sí, tienes que ir abajo a Abajo, en la puerta Abajo, abajo Joder ¡Ojo! Escojente, escojente Escojente, ¿dónde la aspiradora? ¡Hostia! Hostia Si supieron Hostia Si supieron que es una bomba que va a explotar Me querían Podría dejarla por aquí Voy a dejar la bomba por aquí Una bomba Explotará Y ¡pum! ¡Final se dispara un payaso! ¡Y tú ya otra vez! Escojente, escojenteompá ¡Y tú ya otra vez! Así es individual ¡Pum! 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 ¡No! ¡No! Música